Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy quería hacer un pequeño mini vídeo explicando cómo un granadino imita a un sevillano. ¿Cómo podría ser la situación? Pues la siguiente, ¿cómo se puede imitar? Pues vosotros sabéis que los sevillanos, por ejemplo, una de las características del acento sevillano es que pronuncian la T de un tanto especial. ¿Cómo lo podréis imitar de esta manera? Vosotros, si habéis visto el programa de Cámbiame alguna vez, pues yo podría decir una frase con acento sevillano refiriendo a ese programa. Y la frase sería la siguiente. Eh... Eh... De todos los estilistas que hay en el programa de Cámbiame está la Cristi. ¡Ole mi arma! Ya está, ya está el vídeo. ¡Hasta luego! ¿Cómo se para esto? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!